Amanece Y mis ojos con los tuyos enloquecen De tanto amor, de tanto amor Que nos dimos esta noche y las demás Tú me abrazas, en tus brazos me cobijas en tu mundo Hay tanto amor, hay tanto amor Para darnos esta noche y las demás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan en amar a la deriva Si no hay más limitaciones que borrar La estrella que me alumbra es tu voz Cada vez te quiero más No soy nada sin tu amor Amanece Y mis manos con las tuyas Se entretienen Me gusta ver Tu despertar Y a mi boca ver tu cuello en libertad Me acaricias Y me dices al oído que me quieres Hay tanto amor Hay tanto amor Para darnos esta noche y las demás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan en amar a la deriva Sin más limitaciones que borrar Sin más limitaciones que borrar La estrella que me alumbra es tu voz Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te nombro Solo soy feliz cuando tú estás Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan en amar a la deriva Sin más limitaciones que borrar La estrella que me alumbra es tu voz Cada vez te quiero más No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor No soy feliz cuando tú estás Gracias.